Hora de cerrar, último juego, todos afuera ¿Cuándo te vuelva a ver? Ver, 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 ver Cuando yo siento claustrofobia Quiero salir, ver el mundo junto a ti Un videojuego me puede distraer Pero no es realidad Prefiero contigo estar Eres lo que yo quería Bienvenida a mi vida Una Es la aventura que jugamos hoy Esta es la historia de nosotros dos No importa que perdamos el control Todo el control Tal vez cuando te vuelva a ver Oh, 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 oh Cuando te vuelva a ver Oh, 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 oh Cuando te vuelva a ver Oh, 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 oh Pierdo el control Cuando te vuelva a ver Me desespero y lo percibo Es tu carácter tan explosivo Más la verdad Es que me hace suspirar Contigo yo quiero estar Contigo puedo volar Vamos a surcar el cielo Ah, ah, ah Conquistando nuestros sueños Ah, 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 ah Ciertamos el control Todo el control Tal vez cuando te vuelva a ver Oh, 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 oh Cuando te vuelva a ver Oh, oh, oh Cuando te vuelva a ver Oh, 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 oh Cierro el control Cuando te vuelva a ver Y la verdad es que me hace suspirar Contigo yo quiero estar Tú eres mi otra mitad Vamos a surcar el cielo Ah, ah, ah Conquistando nuestros sueños Ah, ah, ah Tú eres lo que yo más quiero Ah, ah, ah Cuando te vuelva a ver Oh, oh, oh 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 Es la aventura que jugamos hoy La linda historia de nosotros dos No importa que pierda el control Todo el control Oh, 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 oh Cuando te vuelva a ver 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 Gracias por ver el video.